El ancho y el desprecio de los seres Amigo, voy a amarte un buen consejo Si quieres disfrutar de los placeres Consigue una pistola, si es que quiere O cómprate una vaga si te vienes Y vuelve mi asesino de mujer Mátalas Mátalas Con una sobredosis de perduga Aficiala con besos y dulzuras Contáctela de todas sus locuras Mátalas Mátalas Con no respostaciones, no respales Que no hay un ángel de este mundo Que pueda resistirse a los detalles Chiquitita Pero Madona Y que me la traigan porque se vuelve el miedo Y si no viene Bueno, no es que te mande el saco de pedirse de verdad Que no hay un ángel de este mundo Amigo, voy a amarte un buen consejo Y si quieres disfrutar de los placeres Consigue una pistola, si es que quiere O cómprate una vaga si te vienes Y vuelve mi asesino de mujer Pero Mátalas Mátalas Con una sobredosis de ternura Condicia la con besos y dulzura Contáctela de todas sus locuras Mátalas Mátalas Con no respostaciones, no respales Que no hay un ángel de este mundo Que pueda resistirse a los de nadie Gracias por ver el video